Otra vez en mi Instagram, el personal que tengo, que ahí es donde estoy avisando que hago los live stream y demás por si me quieren seguir. Me preguntó alguien, oye, ¿y para ti qué es el éxito? O sea, para ti el éxito es tener mucho dinero, tener lujos y todo eso. A ver, yo les voy a decir honestamente, para mí que es en gran parte, a ver, es que hay diferentes éxitos, pero vamos a tocar de primera instancia, ¿qué es para mí el éxito monetario? Porque algunos van a decir lujos, realmente no. Para mí, el verdadero éxito de decir, pues ya realmente ya la hice respecto al dinero, es primero, pues obviamente tener dónde vivir. Sea casa comprada, sea rentada, tener techo y lo más importante, donde de verdad, porque eso es lo básico, pero para yo decir, ya cabrón, ya la hiciste, es realmente tú ir y surtir tu comida, tu despensa y no fijarte cuánto es. O sea, tú tener la seguridad financiera de que tú puedes comprar la comida que necesitas, que te gusta y que no te importa cuánto es. Todo lo demás arriba de eso ya es lujo, ya es cosas innecesarias, porque de verdad, es para mí, se los puedo decir que sí, yo me he podido comprar esto, lo otro, ok. Pero nada más, para mí, que tú me preguntes, ¿el éxito financiero real? Es eso. Oye, vamos a surtir, no sé, es domingo, hay que ir a surtir la comida, comprar esto, lo otro. Da igual cuánto cuesten las cosas, compra todo lo que necesitas, compra lo que no necesitas, así de comida, de todo lo de la casa, cabrón. Y lo pagas y ni siquiera te fijas cuánto es. Ya para mí es eso y ya. Con eso le hiciste, cabrón, todo lo demás es lujo. Es algo que realmente no se necesita. Y te lo digo, bueno, por mi situación y eso, porque también tienen que entender que a veces las opiniones estas en particulares que les doy, bueno, vienen de mi punto de vista, vienen de mi situación y todo eso, ¿no? Pero no, yo ni en restaurantes, o sea, tocando tema meramente de comida, yo no me fijo cuánto gasto. Yo al día de hoy he tenido ya la posibilidad, porque me he roto la madre durante varios años, porque a veces la gente nada más se fija en dónde estás, pero a la gente se les olvida o no conocen cómo empezaste. O sea, la realidad, nada más se fijan a veces en, uy, ya cuando estás acá, pero no se acuerdan cuando estabas acá, cabrón, que ni siquiera estás en el radar. O sea, la gente no se fija. Pero sí, al día de hoy, yo no me fijo cuánto gasto en comida. De verdad, no sé. Por eso si tú me preguntas, oye, ¿cuánto cuesta tal alimento? ¿Cuánto cuesta el kilo de tortillas? ¿Cuánto cuesta el aguacate o la palta? Como le digas, no sé, porque no me fijo. Yo voy a surtir la despensa, voy con la waifu. ¿Qué se necesita? Porque la waifu está, según ella, haciendo dieta. Pues salmón, pescado, carne, plátanos, huevo, esto, lo otro, shampoo, chingo de comida para los gatos, o sea, todo. Agárralo, pásalo, pago la tarjeta, vámonos. O sea, no sé cuánto cuesta. Para mí eso ya es, ya la hiciste, cabrón. Todo lo demás arriba es lujo. Es lujo. Y si te lo quieres dar, puedes, chingón. Pero para mí ya con eso, eso es a lo que uno debería de tirarle, a la libertad financiera de lo básico. No sé si tiene sentido, no sé si estoy dando a entender mi punto, pero esa sería la explicación básica. La libertad financiera de lo básico. No fijarte en cuánto cuesta esto, cuánto cuesta otro. O si rentas, que oye, la renta, no sé, ahí está la renta. O si compraste, bueno, los gastos de la casa, la luz, esto, lo otro. Ya, con que cubras lo básico. Igual no tan básico, ¿no? Pero como te quieras dar tu alimentación, tu estilo de vida, con que cubras eso y no te importe cuánto gastas. Ya, ya lo hiciste. Todo lo demás, todo lo demás es extra, es lujo.